Considerada como una de las inversiones más necesarias en territorio granmense, brigadas de la empresa de construcción y montaje asumen la reparación de los primeros 10 kilómetros de la carretera Granma de alta importancia económica para este territorio. El mal estado técnico del vial limitaba el tránsito vehicular a comunidades del litoral sur del municipio de Pilón, al polo turístico Farallones Marea del Portillo y a la provincia de Santiago de Cuba. El complejo Panorama conllevó realizar movimientos de tierra y corregir obras de fábrica. Tras el remate de las acciones de rehabilitación en el primero de los tramos, trabajadores de la Brigada 7 de Viales han vertido más de 500 toneladas de hormigón asfáltico caliente para garantizar mayor durabilidad y calidad. La calidad del asfalto es buena, vino a buena temperatura y con buen porciento de asfalto. En medio de las tensiones económicas que enfrenta el país, la ejecución del vial demanda emplear estrategias y encadenamientos productivos para dar respuesta a un reiterado planteamiento de los pobladores. Hemos buscado variantes en el caso de la industria de materiales de Santiago de Cuba en el Molino de la Gloria. Estamos transportando esos áridos hacia aquí, hasta la planta asfalto manzanillo. Es bastante engorroso, pero bueno, estamos dándole cumplimiento a una tarea de gran envejadura que representa como para el país completo. Con un presupuesto de más de 10 millones de pesos a ejecutar en el presente año, la recuperación de esta ruta permitirá una circulación más segura. Para el 2025, la intención de los trabajadores de la empresa de construcción y montaje es dar continuidad a esta carretera de interés nacional hasta los límites fronterizos con la provincia de Santiago de Cuba. Considerada como una de las vías de mayor encanto natural del país, la carretera Granma es una impresionante obra de 182 kilómetros construida entre la Sierra Maestra y el Mar Caribe. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.